Chicas, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo espero que se encuentren muy bien y pues bienvenidas y bienvenidos a un videíto más del comparte y hoy me van a estar acompañando a hacer mis actividades. Hoy no salí a trabajar, hoy trabajo aquí en casa sin goce de sueldo y las 24 horas del día, entonces acompáñenme mis chicas. Ahorita ya les muestro, ya les hice una lechita a los niños, yo voy a tomar un cafecito con un pedazo de pan de zanahoria que estuvimos haciendo el fin de semana. Y pues bueno, ya les muestro, también quiero ir al mercado de Xochimilco a ver unas flores de Nochebuena, a ver si las encuentro. Acuérdense que me gusta comprar, pues bonito, barato y pues a ver qué encontramos, ¿de acuerdo? Entonces pues comencemos con este videíto, espero que les guste, no se les olvide comentar, dejar sus deditos arriba, compartir los videos por favor y si son nuevos suscribirse. Bueno, acuérdense que de esa forma me están ayudando y pues bueno, comencemos con el video del día de hoy. Bueno, miren, esto es lo que van a desayunar, aquí yo estaré sirviendo mi cafecito y el pan de zanahoria, aquí está. Vean esto, comer este pedacito, tiene nueces, tiene pasitas, mucha zanahoria. Este es su leche del niño, su sincronizada y este es de la bebé, poquita leche, poquita una quesadilla, porque es muy temprano, van a empezar sus clases y pues es que no quieren desayunar mucho, pero sí me gusta darles algo. Entonces, yo voy a tomar el cafecito y también voy a empezar a hacer mis cosas. Y aquí tenemos el pan que lo estuvimos haciendo el fin de semana, esto estaremos desayunando. Ya cuando terminan sus clases, pues ya almorzamos bien. Bueno, vámonos, chicas, vamos a ver qué encontramos en el mercado de Xochimilco. Bueno, vamos a cruzar esta avenida y ahí estaremos tomando el transporte público. ¿No va a llevar? No, déjesela. Y también una lechuga y un manojo de espinacas, por favor. ¿Es a 70? ¿90? ¿Cuánto? Ahora vamos a hacer nuestro almuerzo, porque morimos de hambre. Aquí tengo un poquito de chorizo casero, que esto estaré comiendo yo con un huevito. Huevito, también haré un omelette para mi hijo. Y mi hija va a comer un poquito de sopa, que quedó de ayer. Nada más le pondré un huevito duro y sirve que aprovechemos todos los huevitos que tenemos y nos los comemos el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces este, pues, vamos a preparar nuestro almuerzo. Le pondremos dos huevitos. Bueno, así quedó nuestro almuerzo. Comida, no sé cómo le digan. Aquí está mi huevito que tiene chorizo casero, calabacita, frijolitos y aguacate. Esta es la sopita que va a comer la bebé, con un huevito ahí ahogado y aguacate. Este es un omelette y frijolitos que va a comer mi hijo. Y tortillitas, no pueden faltar. Cada quien va a tomar, pues, lo que guste, agua o más leche, pero no creo porque leche ya tomamos. Entonces lo más seguro es que lo acompañemos con agua. Aquí estoy haciendo, estoy haciendo salchichas, porque voy a hacer salchichas al chicotle. Y esto va a ser para comer, porque ahorita acabamos de almorzar. Ya les mostré lo que estuvimos almorzando. Entonces pues ya estamos a hacer esto de una vez, aprovechando que estamos aquí en la cocina. Para la crema, pues ya aquí puse en la licuadora, puse una taza de este puré, porque el jitomate está muy caro. Puse un poco de crema y unos tres chiles chipotles. Aquí con ajo, cebolla y le pondré caldo de pollo y un poquito de pimienta. Y también estaré agregando calabacitas a las salchichas, porque tienen algo de verdura. Aquí ya está la salsa de chipotle. Y ya está también, aquí le puse la calabacita. Solo voy a esperar a que esté cocida la calabaza para agregar las salchichas. Listo, así quedaron las salchichitas con calabacitas, salchichas al chicotle. Estaremos acompañando con frijolitos. Pero bueno, eso pues para comer, porque ahorita no hace hambre. Miren, aquí voy a estar haciendo mi chorizo. Chorizo casero, aquí tengo medio kilo de carne. Aquí tengo media cucharada de orégano, de tomillo, como 10 pimientas, clavo, cebolla, dos ajos. Y aquí tengo chile guajillo molido, que este me sobró de la vez pasada que también hice chorizo, pero es puro chile. Entonces hay que condimentarlo con estas especies. Voy a usar también sal de grano y como 4 cucharadas de vinagre. Entonces, pues esto lo estaré moliendo aquí en mi molcajete. Y pues de esa forma yo hago el chorizo casero. Ya sé que lleva, que le pongo. No está tan condimentado y no tiene colorante, que es lo más importante. Miren, aquí ya tengo molidas las especies. Ahora estaré agregando, como les digo, como 4 cucharadas. Pero pues yo la verdad es que nada más ahí le calculo. Eso. Nuestra salsa. Que es de chile guajillo. Mezclamos. Y luego aquí voy a poner, se me olvidó decirles, que también voy a poner esta cebollita que está picada. Me gusta poner la cebollita picada. Y aquí ponemos nuestra carne. Bueno, aquí ya tenemos nuestra salsa lista. Ahora vamos a poner nuestra carne. Voy a mezclar muy bien. Luego voy a, la voy a mezclar súper bien. Que se quede como bien este, mezclada con la salsa. Y luego pondré en un topper y la dejaré reposando pues unas 12 horas. Y ya luego voy a hacer pequeñas porciones. Y pues guardaré en el congelador. Y ya yo voy sacando las porciones conforme las vaya necesitando. Y así quedó nuestro chorizo casero. Mmm, delicioso. Que huele. Miren, estas son las flores. Comprende el mercado de Xochimilco. Flor de noche buena. Sí están muy caras, la verdad. Es que sí. Sí se pasan. Pero bueno, estas las encontré en 45 pesos. Y te las dan así en su plástico porque así, así las agarras. Entonces ahorita se las estoy quitando. Vean. Están bonitas. Sí me gustaron. Están chiquitas. 45 pesos. Peso mexicano. Y pues las quiero para la entrada de la casa. Entonces están muy bien. Y lo único que les hago que poner otra maceta porque la maceta está tan pequeña. Que si hace aire se va a caer. Entonces pues sí, compré dos. Compré dos. Y también le voy a estar quitando pues el plástico. Y compré otras cosas. Pero yo creo que estas cosas las van a ver en otro video. En un video de compras. Entonces pues ahorita solo les quería mostrar. Vean esta. Están hermosas. Una para cada lado de la entrada de la casa. Y pues nada más chicas. Yo creo que hasta aquí ya me voy a despedir. Ahorita voy a ver cómo las acomodo. Para que no se las lleve el aire. Y yo me despido. Espero que les guste este videíto. Gracias por acompañarme. Creo que realmente solo puede estar en la cocina, el desayuno, este almuerzo. Y ya hicimos también la comida que ya les mostré. Ya hicimos choles y casero. Yo me despido. Cuídense mucho. Si Dios quiere. Nos vemos o nos escuchamos en un próximo videíto. Bye. Bye. Bye.